Este tema lo dice, bonito compadre, para todas las gracias que está bailando Y arriba los borrachos Esto compadre Vamos con este tema y este tema lo dice Muy pronto compadre Para todos los seguidores, para que nos sigan en las redes sociales Muchísimas gracias A toda la gente bonita por allá ¿Quién no tiene póster para regalarle uno? ¿No tienes compadre? Vamos a regalarles un póster por allá compadre Amigos para la familia, San Juan de Hernández Con mucho cariño, compadre, para todos ellos Muchas gracias por la invitación Puro Veracruz, compadre, puro Hidalgo, compadre, que sí, con cariño Hola compadre, salen La intriga De Tumbo Caliente Los póster a la gente que no tiene compadre Hola, pues salen Hola compadre Hola compadre Con mucho cariño para toda la raza que nos sigue Gracias, gracias Y vamos a conversarlo con sus temas Vamos a presentarles algo que también viene en el quinto En el quinto disco compadre También está el videoclip ahí ya Ya en las redes sociales Si no nos conoces estamos como la intriga de Tierra Caliente Ok Y por allá denle like a este tema compadre Este tema que nos dice Esperando tu llamada Y eso dice Cada vez que sueño Te amo tu mujer Si te amo tu esposo No se conoce Si te amo tu mujer Si te amo tu mujer Si te amo tu mujer No se conoce No se conoce Temas que vienen a la quinta producción de la intriga de Tierra Caliente compadre ¿Cómo estamos? ¿Cómo no la estamos pasando? A toda Sueña, hoy y loco Fuente de bonito Algo de los temas románticos Algo de los temas bonitos Algo de los temas bonitos Algo de la compadre Raúl Abracenla compadre y baile la bonita Y recuerda que somos la intriga de Tierra Caliente ¡Soy! 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 Para todas las chicas solteras que nos están acompañando, como no! ¡Soy! Y para todas las mujeres hermosas, ¿dónde estamos? ¡Soy! 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 Les voy saludando especialmente para los novios! Pues, papá, regálate unos posters ¿Quién quiere este poster esta noche? ¿Quién pata de poster? ¿Quién le falta? ¡Que levante la mano! Poster, compadre, poster, no poster A ver, que se venga para cada que le falta el poster, que se venga, que se venga, que se venga, papá Véngase, véngase, véngase Véngase compadre, ahí viene, ahí viene Con el amigo George, a veces nos regalan las cervecitas compadre, que porque estos chabacos ya tienen sed, como no hay lechita, les damos cerveza. ¿Para qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién dice yo? De la mano ahí, vale compadre, no manches así fueras todo para atinarle compadre. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Vente para acá, vente para acá, porque si yo no me alcanzo. Ahí está. ¿Te falta compadre? Vamos a ver lo bonito y eso suena, bonito y dice... Lo invito. ¡Y son los que ya se matan! ¡Y suerte! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Salve guerreros, señores, ¿por qué no lo va mejor? Música Y yo les pregunto esa noche, ya se cansaron Que levanten la mano a los que no se han cansado Que levanten la mano, que levanten la mano, arriba, arriba, arriba les vamos No se han cansado, seguimos con la fiesta Y arriba los borrachos Allá para mi compadre Raúl No te hagas el disimulado compadre, si bien que te gusta el chumpe compadre Está bien tomada, también gusta tomar Si compadre, te los dos compadre, te los dos Juntos pico Hagámonos a mi compadre, me superpeguen ¿Cómo estamos compadre? Venga la gente que nos están solicitando sus temas Y ese tema viene la corta producción Música Música Se mojaron mis amigos cuando los dijiste Música 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 El mundo está mal de desplazos, quedan asustados Les dije que este negro, que se ve, que se ha movilado Me dije que comenzara lo que yo me estoy detentado ¿Qué es tu amor? 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 Se retira el milagro Se retira el milagro Se retira un objeto de la ojo y el resto Una duda Se retira el milagro Repieres un ángel La que me hace perdiendo Y solo vivo perdiendo Con mi culpa Somos La histérica de triunfo Recuerda lo que somos La histérica de triunfo Caliente Y esa pantalla de bonito La histérica Seamos calientes ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! La histérica de triunfo 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 Caliente Mujerita de aquí enfrente, mujer impresionida Para con la mano contigo, no somos impresionida Mujerita de aquí enfrente, mujer impresionida Mujerita de aquí enfrente, mujer impresionida El títano de mi amor se me interesa Si no estás gustando, hoy, cambiando junto de suerte Mujerita de aquí enfrente, mujer impresionida Y tu perito te traigo 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 Porque te traigo Gracias 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 Gracias